hola amigos cómo están hoy estoy en este vídeo les hago cortito porque estoy tratando de adaptar mi horno para ver si pasa una producción más grande y poder llegar de las mini pizzas que yo hago con escatola hacer una pizza de un promedio de 30 a 32 centímetros que esto no lo permite porque esto tiene 34 centímetros o sea tranquilamente pose una grande muzarela una grande jamón y morrón pero a diferencia de las prestaciones de la escatola solamente puedo una por vez bien entonces qué es lo que quiero conseguir con esto a ver si va a entender recalco esto no es pizza napolitana es pizza la piedra argentina bien napolitana ya vamos a hacer hay mucha gente que se dedica a hacer pizza napolitana yo quiero recalcar lo que es la verdadera pizza la piedra argentina entonces qué quiero remarcar con esto estoy viendo de conseguir otra piedra para completar esto por si ahí se puede ver para completar lo que me falta porque están estas tejuelas y así generar piso en esta parte del horno bien con dos pizzas al mismo tiempo y una vez que tenemos piso es poder terminar la cocción en un estante arriba donde arriba con el ladrillo refractario que toma temperatura poder generar la cocción de los ingredientes más un pequeño gratinado que es ese colorcito y ese record que le dan a las pizzas así que bueno si finalizó total la transformación les hago un vídeo para que los que tienen este sistema puedan pasarse a tener un un ladrillo refractario más grande y así no se le caigan las pizzas como pueden ver no tiene grandes grandes terminaciones un horno muy básico pero vamos a sacar adelante gracias por ver mis vídeos